El Límite del Cielo Siendo lo que vos no ves Siendo lo que vos no ves Recuerdo todo lo que hay que recordar Olvidando lo que hay que olvidar El primer disco que compro Yo no lo compro sabiendo lo que era Casi siempre vos lo veías Y te gustaba la tapa y lo comprabas Así te clavabas Y no te gustaba ni todo Lo que tenemos ahora Quizás es Una demasía de grupos Estando esto de internet Que supuestamente uno puede conocer Todos los grupos que hay No terminás conociendo todo lo que hay Tampoco si bajás Vas a escuchar todo lo que bajás Aunque dicen muchos que las revisiones Son como de juguete Pero esa gente que dice eso Es porque casi siempre Tienen el negocio de música Solo el punto de lanzar ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!